Sí, ahora nos vamos a jalar los pelos. ¿Cómo estás, Carla? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, bien, gracias. Qué bueno. Qué bueno tenerte aquí en este programa. Además, pues, miércoles de terapia. Vamos a hablar de cómo emprender y no morir en el intento. Qué rudo, ¿eh? Porque yo ando en esas y luego uno se boicotea, le da miedo. ¿Qué hacemos? ¿Funcionará? Sí, lo primero es que hay que alinear muy bien tus creencias con respecto a un emprendimiento. Las personas sobreestiman mucho lo que pueden hacer al inicio de un negocio. Porque como que la promesa del emprendimiento es tendrás libertad financiera y tendrás libertad de tiempo. Serás tu propio jefe. Ajá, ¿sí? Pero eso implica tiempo, implica mucho trabajo al principio, implica que al principio eres el que vende, el que cobra, el que hace, el que produce, el que hace absolutamente todas las cosas. Es muy importante que tengas ciertos puntos clave antes de lanzarte a un emprendimiento. La buena noticia hoy es que absolutamente todas las personas tenemos la posibilidad de emprender. Nunca antes en la historia de la humanidad habían existido tantísimos recursos como existen ahora para poder emprender, digamos, de una manera no tan costosa. En el momento en el que tú puedes tener acceso a redes sociales, entonces ahí tienes un escaparate. Cualquier persona hoy tiene la posibilidad de tener un alcance y una viralización increíble, lo cual es increíble. Es decir, eso antes no sucedía. Tenías que pagar publicidad, pautas, esperar que alguien te viera, que alguien te diera una oportunidad. Oye, eso no es así. Por otro lado, tienes la posibilidad de desarrollar cualquier habilidad que te dé la gana. Lo que tú quieras aprender, lo que tú quieras desarrollar, el negocio en el que te quieras meter. Hoy hay tutoriales, podcasts, materiales. Y gratis. Muchos son gratis. Muchísimos son gratis. Entonces, hay ciertas cosas que tienes que tener muy claras antes de empezar y de decidir por dónde vas a emprender. ¿Cuáles son? El primero de ellos es, ¿qué necesidad resuelve tu producto o tu servicio? Porque generalmente los emprendedores tienen muchísima emoción con su proyecto. Entonces, dicen, esto es maravilloso, es único, nunca nadie antes ha hecho esto que yo voy a hacer y que es una gran idea. Habría que revisar si no alguien más lo está haciendo, si no está disponible en el mercado. O sí lo están haciendo, pero puede ser. Porque así como hay oportunidades, hay competencia, ¿no? Exactamente. Sí, exacto. Lo puede estar haciendo alguien más, pero ¿cuál es la necesidad que voy a cubrir en la zona en la que me dirijo? ¿O le puse un extra que le va a funcionar a no sé qué? ¿O voy a hablar de una cosa aparte? O sea, exactamente, ¿cuál es el valor agregado de ese producto o de ese servicio que vas a realizar? Eso es clave. Segundo, y esto es una de las cosas más importantes para los emprendedores, ¿quién es mi cliente ideal? Cuando desarrollamos un producto o un servicio y estamos emprendiendo, tenemos la idea de que esto es bueno para todos, ayuda a todo el mundo y resuelve necesidades de todos porque todos me necesitan en su vida, lo cual es falso. Lo cual genera altísimas expectativas con respecto a cuál va a ser la respuesta de tu producto o tu servicio en el mercado. Vas a lanzarte sin tener claridad hacia quién debes lanzar tu oferta irresistible o tu producto o a lo que te estés dirigiendo. Entonces, ten absoluta claridad, ¿quién es tu cliente ideal? Y eso lo puedes hoy investigar si entras a cualquier plataforma de inteligencia artificial, ahí te puede dar muchísimo acercamiento a quién es tu cliente ideal, cuál es el perfil, en dónde puedes encontrarlo. No todos los clientes ideales están en redes sociales. Claro, y me parece muy importante lo que comentas porque cuando uno inicia un negocio, un emprendimiento, dices, ah, bueno, toda mi familia me va a apoyar, pues tal vez te apoya la primera compra, la segunda. La tercera dices, no, ya no me apoyaron, entonces esto ya va a fracasar porque ya no me apoyan ni nada, ya no me quieren comprar. Sí, no puedes ser tus únicos clientes, tu familia, ¿no? No puedes ser tu único cliente. Sí, exacto. Para salir del círculo primero. Necesitas definir quién es esa persona que necesita ese producto o servicio en el mediano y en el largo plazo. Una empresa, cualquiera que sea, por más que te apasione, si no genera ingresos, no es un negocio. Claro. Aunque a ti te apasione. Y puede ser en cualquier área. Sí, puede ser un hobby, pero no es un negocio. Exactamente. Entonces hay que tener esto muy bien diferenciado. Tercero, que es clave, ten claridad en tus números. Necesitas tener claridad absoluta en tus números. ¿Cuánto gastaste? ¿En qué lo gastaste? ¿Cuáles fueron los costos que te llevaron para poder lanzar tu producto o servicio? ¿Cuál es el margen de utilidad? Necesitas tomar clases, independientemente de lo que sea que decidas emprender, de un poquito de inteligencia financiera, un poquito de ver cómo se hacen presupuestos, un poquito de entender qué son los ingresos y qué son los egresos y cuál es el margen de utilidad. Necesitas tener claridad de eso, el retorno de inversión. Son conceptos que son clave para que entonces tú puedas ir con paso firme, avanzando y no teniendo un desfalco de dinero en la primera fase del emprendimiento, porque es muy probable que en la primera fase no haya utilidad. Es lo más común. Es por eso que muchos de los emprendimientos truenan. Y se desesperan al año, ¿no? También el 80% de los emprendimientos fracasan o terminan después del primer año, porque no encuentran este control para poder llevar sus finanzas. Entonces, es muy importante que tengas claridad en tus números. Y un aspecto más, es muy importante que te mantengas siempre implementando y siendo aprendiz. Necesitas tener mentores, necesitas rodearte de personas que sepan cómo se desarrolla el negocio, cómo se hace, que te ayuden en contabilidad, que te ayuden en finanzas, que te ayuden en el tema legal. Todos los emprendedores deben tener un asesor legal y un asesor contable. Porque es esta cara como de... No, estaba pensando, a veces encontrar el hilo negro es lo más difícil, pero puedes copiar o emular un sistema que funciona y meterle de tu cuchara para mejorar. Esto que acabas de decir es importantísimo. En realidad, no hay hilo negro. Ya todo está hecho. Ya todo está dado. Va a ser muy difícil que haya una cosa que... Sí, que lo encuentres. Piensa en la cantidad de innovación que hay ahora, en la cantidad de competencia que hay. En realidad es que creo que ese es uno de los errores, querer encontrar el hilo negro. No es así. Más bien es identificar cuál es eso que tú puedes hacer diferente, mediana, ligeramente diferente de lo que hacen los demás. De hecho, hay un libro maravilloso que se llama Roba como un artista. Es maravilloso porque te dice perfectamente... Exactamente. O sea, no te dice que seas un... Un ladrón. Sí, sí, un ladrón de la gente ni de las ideas, pero justo te explica cómo hacerlo como artista para que todo esté en orden, ¿no? Exactamente. Que la idea es esta. Dado que no hay un hilo negro, por ejemplo, si tú hoy dices, quiero hacer un podcast, pues a menos que decidas hacerlo colgado del techo e innovar de esa manera, pues va a ser muy difícil. Pero puedes escuchar una serie de podcast y tratar de integrar de cada una de esas ideas algo que se integre a lo que tú eres y a lo que tú haces, igual con cualquier otro producto o servicio. Carla Lara Coach en todos lados. Sí, Carla Lara Coach en todos lados. Gracias, Carla. Gracias. 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 Gracias.